La Cumbia Acapulqueña Vamos a bailar, porque estás bien buena, yo te voy a dar Las playas de Acapulco no tienen comparación En todito el mundo entero, lo digo con emoción Y te encuentras cada cuero, que te roba el corazón Cumbia Acapulqueña, yo te traigo nena Cumbia Acapulqueña, vamos a bailar Cumbia Acapulqueña, porque estás bien buena Cumbia Acapulqueña, yo te voy a dar La gente acapulqueña te brinda siempre amistad Cuidadito sus coseñas, que te pueden conquistar De la playa son sirenas, pero que saben amar Cumbia Acapulqueña, yo te traigo nena Cumbia Acapulqueña, vamos a bailar Cumbia Acapulqueña, porque estás bien buena Cumbia Acapulqueña, yo te voy a dar Cumbia Acapulqueña, yo te voy a dar Y de nuevo sus amigos de la banda Suriana Pero ahora cantándole a la linda Acapulqueñita Cumbia Acapulqueña, yo te traigo nena Cumbia Acapulqueña, vamos a bailar Cumbia Acapulqueña, porque estás bien buena Cumbia Acapulqueña, yo te voy a dar